¡Hola amigos! Les comparto las noticias más resaltantes de Sanipez durante el mes de mayo. ¿Sabían que Sanipez pasó auditoría para acreditar dos nuevos ensayos de aptitud? Y que culminó la capacitación a nuestros especialistas para mejorar los protocolos de clasificación y revaluación de áreas de producción de moluscos bivalvos. El laboratorio de ensayos de aptitud pasó a auditoría de vigilancia de sus cinco métodos acreditados y solicitó la ampliación de dos nuevos ensayos ante la entidad mexicana de acreditación EMA. En numeración de coliformes termotolerantes y recuento de terótrofos en placa, ambos para agua potable, fueron evaluados para ampliar nuestro sistema de fiscalización. En Sechura, Sanipez otorgó la habilitación sanitaria a 25 armadoras de marcaciones artesanales de moluscos bivalvos, junto al Fondo Social del Proyecto Integral Bayobar FOSPIBAY. Hasta mayo 2024, ya se han entregado más de 140 protocolos técnicos de habilitación sanitaria en el departamento de Piura, beneficiando a más de 10.728 familias en esa región norteña. Un centenar de nuestros especialistas sanitarios fueron capacitados para mejorar los protocolos de trabajo en relación a la clasificación y revaluación de áreas de producción de moluscos bivalvos destinados al comercio o a su procesamiento para consumo humano, incluyendo requerimientos para las áreas de extracción o recolección y para las concesiones acuícolas bajo la regulación de la Unión Europea. Sanipez y la Universidad Científica del Sur, coorganizadores del curso de capacitación, proporcionaron las herramientas necesarias para la optimización de los conocimientos en clasificación y manejo de áreas de producción de moluscos bivalvos vivos. Sanipez recibió la visita de inspectores de la Dirección Nacional de Salud Animal, DINASA de Panamá. La delegación realizó inspección a plantas procesadoras en los departamentos de tumbes y la libertad. La auditoría busca la inscripción y o continuidad de los establecimientos en el listado de exportación de productos acuícolas hacia el país centroamericano. Se realizaron modificaciones a la norma sanitaria de moluscos bivalvos, vinculadas a la evaluación, revaluación, clasificación y reclasificación sanitaria de las áreas de producción, así como de las condiciones generales y operativas, cumpliendo así con los estándares exigidos por la Unión Europea. Esta modificatoria beneficiará a más de 300 organizaciones sociales de pesca artesanal dedicadas a la maricultura para la extracción de moluscos bivalvos a nivel nacional. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram, en TikTok y X nos encuentras como Sanipez Perú y en YouTube como Sanipez Perú Oficial. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú